hola chicos y chicas de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal estoy aquí con mi prima camila hola estamos aquí viendo mis vídeos y también de mi amigo jose mario suscríbanse al mío y al de él bueno chicos los dejo hasta ahí denle like suscríbanse apoyen mucho a jose mario y a mi tal vez